En el mensaje del rezo del ángelus del domingo 31 de agosto, el Papa Francisco invitó a vivir el evangelio, pidió que fuéramos sal de la tierra y no vinos aguados, dijo que a veces los cristianos parecen más mundanos y que a veces en lugar de parecer vino son agua. El Papa recomendó una fórmula de los tres elementos, el evangelio, la eucaristía y la oración. También habló sobre cuidar el medio ambiente. A este importante evento del ángelus asistieron los organizadores del partido de fútbol interreligioso, que es una iniciativa que busca promover la educación, el deporte y la cultura. Les deseó buen partido. Estuvo amenizado todo este evento con la banda de música de la policía italiana. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el itinerario dominical que estamos realizando con el evangelio de Mateo, llegamos a un punto crucial en el cual Jesús, después de haber verificado que Pedro y los once habían creído en él como Mesías y como Hijo de Dios, les comenzó a explicar que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho, que tenía que ser ejecutado y resucitar al Cazardía. Este es un momento crítico en el cual surge el contraste entre el modo de pensar de Jesús y el de los apóstoles. Pedro incluso se siente con el deber de recriminar al Maestro porque no puede atribuir al Mesías un final tan innoble. Entonces Jesús a su vez, increpa duramente a Pedro. Lo pone en su sitio para que no piense según la mentalidad de los hombres, sino según Dios, sin darse cuenta que hace la parte de Satanás, el tentador. Él insiste en este punto. En la liturgia de este domingo, también el apóstol Pablo, el cual escribiendo a los cristianos de Roma, les dice, no os ajustéis a este mundo. No ir a las estructuras, a los esquemas de este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis y servir la voluntad de Dios. En efecto, nosotros cristianos vivimos en el mundo, plenamente inmersos en la realidad social y cultural de nuestro tiempo. Y así tiene que ser. Pero esto trae el riesgo que nos volvamos mundanos. Que la sal pierda el sabor, como diría Jesús. Es decir, que el cristiano se vuelva la y sea aguado. Piérdala, esa carga de novedad que le trae el Señor y el Espíritu Santo. En cambio, tenía que ser lo contrario. Cuando los cristianos permanece viva la fuerza del Evangelio, esta fuerza puede transformar los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida. Es triste. Encontrar cristianos. Anacuati. Aguados. Lofos. Que sembran el vino alungado. Que parecen el vino aguado. Y no se sabe. Si son cristianos o mundanos. Como el vino alungado no se sabe si es vino o agua. Es triste esto. Es triste. Encontrar cristianos que no son más la sal de la tierra. Y sabemos que cuando la sal pierde el sabor, no sirve más para nada. La sal ha perdido el sabor. Porque se han entregado al Espíritu del mundo. Es decir, se han vuelto mundanos. Por esto, es necesario renovarse continuamente. Es necesario renovarse buscando continuamente la linfa del Evangelio. ¿Y cómo se puede hacer esto en práctica? Y prácticamente, ¿cómo se hace esto? Ante todo, leyendo y meditando el Evangelio cada día. De esta manera, la Palabra de Jesús estará siempre presente en nuestra vida. Recordaos. Os ayudará el llevar siempre el Evangelio con vosotros. Un pequeño Evangelio en el bolsillo, en el bolso. Y leerlo durante el día. Un pasaje. Pero siempre con el Evangelio. Porque es llevar la Palabra de Jesús para poder leerla. Además, participando en la Mesa del Domingo, donde encontramos al Señor en la comunidad, escuchando su Palabra, y recibimos la Eucaristía que nos une a Él y entre nosotros. Y después también, es muy importante para la renovación espiritual, las jornadas de retiro y los ejercicios espirituales. Evangelio, Eucaristía y Oración. No os olvidéis. Evangelio, Eucaristía y Oración. Gracias a estos dones del Señor, podemos configurarnos, no al mundo, sino a Cristo. Seguir sobre su camino, la vida del perder la propia vida para encontrarla. Perderla en el sentido de donarla, ofrecerla por amor y en el amor. Y esto comporta un sacrificio. La cruz para recibirla nuevamente purificada, liberada del egoísmo y de la hipoteca de la muerte, llena de eternidad. La Virgen María nos precede siempre en este camino. Dejémonos guiar y acompañar por ella. Queridos hermanos y hermanas, mañana en Italia, Se celebra la Jornada por la Salvaguarda de la Creación, promovida por la Conferencia Episcopal. El tema de este año es muy importante. Educar en el cuidado de la creación para la salud de nuestros países y de nuestras ciudades. Deseo que se refuerce el compromiso por parte de todos, de instituciones, asociaciones y ciudadanos, para que sea salvaguardada la vida y la salud de las personas, respetando también el ambiente y la naturaleza. Saludo a todos los peregrinos que vienen de Italia y de distintos países. Particularmente a los fieles de Santiago de Chile, de Pistoia, en Italia. San Giovanni Bianco y Albano de San Alessandro. Los jóvenes de Módena, de Basano del Grappa y de Ravenna. Y también a un nutrido grupo de motociclistas, de la policía y de la banda de la policía. Sería bonito al final oírlos tocar. Un saludo especial. Dirijo también a los parlamentarios católicos reunidos en el V Encuentro Internacional. Y los animo para que vivan este delicado rol de representantes del pueblo conforme a los valores del Evangelio. Ayer he recibido una familia numerosa de Mirabella de Bacari que me ha traído los saludos de todo el pueblo. Os agradezco a todos vosotros desde el pueblo por el afecto que me brindáis. Saludo Saludo a los participantes del Encuentro de Escuelas de Escuelas en el V Encuentro de Escuelas siempre y siempre juntos. Os deseo una buena domenica un feliz domingo Os pido que recéis por mí y una buena comida. Hasta pronto. Yo influyó en Roma.